Yeeeey, yey, 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 yey Y aquí... Rrrrrrrr Os play en un nuevo gameplay de GTA V y estamos en un sumo Y esto es de... ¡Vamos! ¡Lando! ¡Sumo! ¡Sumo de melocotón! ¡Que estoy muy sumo! ¡Que el Vitor viene por mí! ¡Hombre, Dios! ¿Sabes de qué va el sumo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡A por Ryus! ¡Todo el mundo a por Ryus! ¡Ha venido un bomba a salvarlo! ¡A ver! ¡A por Mayus! ¡Cuidado! ¡Empujad! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme, Timba! ¡Yo no te defiendo! ¡Uy, defiéndeme, Timba! ¿Acaso es tu novio o qué? ¡Sí, no! ¡Vamos, Rius! ¡Que va a vistas detrás! ¡Vamos, no! ¡Toma, toma! ¡Dónde vas, toma! ¡Me están chilliendo! ¡Vamos, no! ¡Me caigo solo! 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 ¡A tu casa! ¡No! ¡No! ¡No me he metido pa' dentro! ¡No me voy! ¿Quién está detrás mía? ¡Sí, en el Mayote! ¡El Mayote sumo! ¡Woooh! ¡Toma el Mayote de la vuelta ahí! ¡No! 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 ¡Sí, chaval! ¡Vamos! ¡Maquinón! ¡Maquinón! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, equipo! ¡Equipo mancardo! ¡Venga, Rius! ¡A ver si me puedes tirar por aquí! ¡Ay, yo ando por Mayote! ¡Puedo! ¡A ver, ven! ¡Revienta el Mayote! ¡Revienta el Mayote! ¡Revienta! ¡A tu casa! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡No! 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 ¡No la podía levantar! ¡No! ¡No la podía levantar, Rojo! ¡Hitoria! ¡Fuera! ¡Métete mejor! ¡Fuera! ¡Siguiente ronda, chavalés! ¡A por Rato! ¡Vamos a por Rito! ¡Chavulísimo! ¡Chavulísimo! ¡Que perejitao! ¡Que perejitao! ¡No! ¡Mandamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No te has caído! ¡Qué malo eres! ¡A por ti, VK! ¡Vamos! ¡Vas para allá, Rius! ¡Vamos! ¡A por ti, VK! ¡No, estoy diciendo! ¡Tipa, estoy diciendo! ¡No, quema! ¡A la agujero! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Rius! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me tiro al agujero! ¡Me tiro al agujero! ¡Me tiro al agujero! ¡Mucho sol! ¡Dónde vas! ¡Toma! ¡No! ¡A la agujero al agujero! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muy bien, siempre contigo! ¡Dale, dale! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Me están tirando al agujero! ¡Tira al agujero, gente! ¡Tira al agujero! ¡Tira a tu casa! ¡Pero me ha llevado, me ha llevado! ¡Otra vez mayo contra mí! ¡Otra vez tú y yo! ¡Ahora vas a perder! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Que mayo es un cojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Epa! 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 ¡Que viene! ¡Epa! ¡Ya voy! ¡Ya ataca, cobarde! ¡Maldito cobarde! ¡Eres un cobarde, cagón! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Toma, cagón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El loco es el mejor jugador! ¡Tu prima siempre ha querido que gane a atacar! ¡Toma, toma! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡No, tío! ¡Toma, por favor, Rius! ¡De verdad soy tu amigo, Rius! ¡Rius! ¡Oh! He ganado yo, he ganado yo ¿no? ¡Empate, empate! ¡Empate, empate! ¡Espate, empate, empate! ¡Oh! ¡Venga, güey! ¡No, loco! Dos cerotes, no me lo creo. ¡Vamos a reventarnos! ¡Vamos a reventarnos! ¡Venga, que gana la tercera! ¡Vamos a reventarnos! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Toma! ¡Pero Timba! ¡A mí no, a ellos! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ven aquí, Raptor! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Eh! ¡Ya se ha visto el equipo! ¡Eres un cebo! ¡Es un cebo! ¡Es un cebito! ¡Es un cebito! ¡Para los humos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Rius! ¡Que te cae Rius, eh! ¡Que te cae Rius! ¡A por el máquina este! ¡Hostia, chaval! ¡Cuidado! ¡Yo te salvo tiempo! ¡Toma, toma, mozongo! ¡Venga! ¡Venga, mozongo! ¡Venga, mozongo! ¡Venga, mozongo! ¡Me tiran! ¡Oh, mozongo! ¡Oh, mozongo! ¡Sí, me voy! ¡Que me siga! ¡Pero me lo llevo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, hala! ¡Yo voy por Rius! ¡Play! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvo, ma! ¡Yo te salvo! ¡No, a mí no, a mí no! ¡Ya están de pie! ¡Pero te salvao! ¡Pero te salvao! ¡Pero te salvao! ¡Uy! ¡Es que esta gente tiene que sin tirarlas! ¡Te salvo, te salvo! ¡Salvanla, Rius! ¡Vamos! ¡Vamos a llevarle! ¡Hay que tirar al rector! ¡Vamos al rector! ¡Bajo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! ¡No me lo puedo creer! ¡Tiempo a que me tiras! ¡Tiempo a que me tiras! ¡No, no, no! ¿Contra quién nos queda? Voy a por Mayo. ¡Otra vez del Mayo, chaval! ¡Otra vez contra Mayo! ¡Otra vez contra Mayo! ¡No, no, no! 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 ¡Adiós, Timba! ¡Timba! 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 ¡No dejéis ganar por el Mayo! ¡No dejéis ganar por el Mayo! ¡No dejéis ganar por el Mayo! ¡Por favor, déjeme ganar! ¡Por favor! ¡Sí, claro! ¡Esta es la estrategia! ¡De verdad! ¡Voy a llorar si no me dejan ganar! ¡Papu! ¡Están llorando igualmente! ¡Sí, verdad! ¡Están llorando, es verdad! ¡Uuuuy! ¡Que viene! ¡No viene, Timba! ¡Que viene! ¡Ah! 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 ¡Te reviento, reviéntalo! ¡Reviéntalo, Timba! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Oh! ¡Vamos, que soy dos! ¡No sé quién es uno! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Eso va por Víctor y Raptor! ¡Vamos dos a uno! ¡Ahora tenemos que ganar para ganar a tercera gente! ¡Vámonos por ellos! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Venga, venga, equipo paquete! ¡No! ¡Hola! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando, me muero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me he tirado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Prendao! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Se lo quita en el medio! ¡No! 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 ¡No se ha tirado! 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 ¡El Timba se ha tirado! ¡El Timba se ha tirado también! ¡Unto, chaval! ¡Que solo quedo yo! ¡Adiós, Timba! ¿Qué dices? ¡Que solo quedo yo! ¡Que solo quedo yo! ¡Vamos a ganar, tío! ¡Exacto! ¡Ay, Timba, Timba! ¡Ay, Timba, Timba! ¡Nos tiramos por el suelo! ¡Ven aquí, Reus! ¡Ven aquí, Reus! ¡Ven aquí, Reus! ¡Apretadlo! ¡Apretadlo! ¡Apretadlo, Fabi! ¡Apretadlo, Fabi! ¡Ven aquí, Reus! ¡Ven aquí, Reus! ¡Yo contra los 3! ¡Yo contra los 3! ¡Yo contra los 3 sí, claro! ¡No tienes ni tú! ¡Intenta los 3! ¡Toma! ¡1, 2, 2, 2! ¡Toma, 1, 2, 3! ¡Vamos, Pollo! ¡No tienes hasta el superpollo! ¡Súperpollo! ¡Un superpollo! ¡Un superpollo! ¡Un superpollo! ¡Te ayudo, Raptor! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Salo ve! no puede contra el mejor jugador de gt a 5 no vas a por mi 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 adiós adiós brincao sabes que va desapareciendo el mapa sabes que va desapareciendo el mapa chaval me cago la leche hola hola esto es visible que asco que asco vamos vamos victor ven aqui brincao pero mira como huye mira como huye la lata tengo miedo no no ahhh les he puesto detrás mia joder que asco de juego ven aqui rio y ahora vamos huye te tiro y algo antes de morir logos no 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 quiero morir adiós no muero aguanta aguanta aguanana vamosない nos vamos chupi pandis vamos pregaos rius vamos dios Vamos a por la siguiente hay que reventarlos rápido Toma raptor los de primeras por mi pero que somos unos agresivos yo voy a por rius yo voy por rius te defiendo vamos nooo loco mi propio equipo me ha matado loco nooo te he visto caerte solo como te caes solo ya van dos mira esto socorro pero por que me tirais porque eres un man que chuelo hombre rius nos volvemos a ver los pinchos si señor vamos por todas vale vale que termine como antes uy casi me caigo yo solo me tiro por aqui pero ven aqui toma pesao que me quiere pinchar el trasero ven aqui pesao que caige Thom mira no va derrapando el tio que pesao que pesao que pesao ven aqui que mucha idea no ajajajajajajajajajaja Queda la última ronda y esta ganamos y hemos ganado todo Vámonos para ellos Rius, ahora ves tú delante, Rius, tú delante Vámonos Rius, vámonos Rius, vámonos Rius, ponte bien Timba, pero no me pierdes tú, tonto Mira, ¿quieres ver qué le pasa al Timba ahora? Toma, tú ¡Vámonos a volar! ¡No! 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 Adiós, Timba Pobre Timba, loco ¡Holó! 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 ¡Vos tonko se cae también! ¡Vos tonko es el mejor del mundo! ¡Madre mía! ¡Los hemos estallado, vinos! ¡Cos contra ti! ¡Radón, dónde vas? ¡Llego tu pesadilla, loco! ¡No! 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 ¡Se va! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero Rius, cómo no es tan malo! ¡Chócala, loco! ¡Vámonos! ¡Última ronda, chicos! ¡Esperad, Rios! ¡Esperad, esperad! Un plan, un plan. Un plan. Vamos a ir en modo flecha. Sí, sí. Todo eso por uno. Todo eso por uno. ¡Nuestro plan, nuestro plan! ¡Modo! ¡Modo flechón! ¡Toma! ¡Toma el banco de Rios! ¡Vamos allá rápido, gamer! ¡Va por los timbas VKs estos! ¡Timbas, ten cuidado! ¡Timbas, ten cuidado! ¡Ah, me tiran! ¡Timbas, me tiran! No, 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 no. No, 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 que me tiran. ¡Toma, no! ¡No! ¡Yo voy, yo voy! ¡Rios, Rios! ¡Rios! ¡Pero marcame! ¡Pobre montón! ¡No! ¡Se cae un montón! ¡No, no! ¡Ya quedan menos! ¡Ya quedan menos! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Solo queda Rios. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se cae Rios! ¡Vamos, ganamos! ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Se trataba de que ibas con nosotros, no con ellos! ¡Se le ha quitado el juego! ¡Qué asco de juego! ¡No! ¡Vámonos! Pues si te ha gustado este vídeo, deja un pedazo de like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós!